Hoy voy a regañar a unos cuantos y al que no le guste, de malas. Había una viejita que estaba vendiendo huevos. Cuando llegó una señora muy ricachona, vestido caro, bolso caro, sombreo caro, todo lo que tenía esa señora encima era costoso, costoso. Y le pregunta ella a la viejita, señora, ¿a cómo los huevos? Ay, mi doña, a 15 mil. ¡Ah, 15 mil! Eso está muy caro. Yo le voy a dar 10 mil pesos por la canasta de huevos. Ay, mi doña, pues llévesela. Yo igual no he vendido nada. Llévesela, ya está muy tarde. Y bueno, la señora se fue con los huevos y contenta porque había hecho el negocio del siglo. Cuando se fue luego la señora a un restaurante con una amiga a almorzar, 400 mil pesos por el mero almuerzo, 80 mil pesos de propina para el mesero. ¿Por qué somos así? Bien generosos y aparentando que tenemos mucho dinero y mucho poder con gente que ni siquiera lo necesita o que no lo necesita tanto como el pobre campesino. Al pobre campesino le pedimos rebaja, sabiendo que lo que nos provee o lo que estamos comprando de nosotros a ellos es aún quizá más fresco y mejor de lo que lo conseguimos en los supermercados. ¿Por qué ellos no le venden a los dos intermediarios? Porque es que el intermediario no va a valorar el trabajo del campesino y el intermediario solamente está chupándose la sangre del campesino, va y lo vende en el supermercado y el supermercado lo vende mucho más costoso y no tan fresco. Colaboremosle más a la gente del campo que está produciendo la comida con tanto esfuerzo. Y si ellos mismos lo venden es porque quieren medio compensar el esfuerzo, la dedicación y los gastos que lleva a producir la comida. Seamos más humites y colaboremosle más al campesino.